Hola aventureros y aventureras de YouTube, Sorroyera Aventura con una aventura más para ustedes. Hoy les traigo un nuevo video, les traigo un nuevo tema por mi canal. Chicos, como ven, miren, hoy estamos... Hoy nos tocó romper el chanchito porque tenemos que pagarle los impuestos del 2020 al tío Zack. 17 años creo que llevo ahorrando esto. 17 años, desde el 2002 creo que empecé a ahorrar. Casi tenía un 95%. En el 2002 un camionero me dijo, Roger, te voy a regalar esta alcancía, este chanchito. Yo llené uno, entonces, échale ganas, me dice, llena uno tú y te lo voy a regalar. Me dijo que él lo había llenado y le había agarrado 900 dólares, algo así. 900 o 1000 dólares, vamos a ver. Estaba casi lleno el támbo, lo que ya estamos... Ya hemos llenado varios paquetitos de estos que agarran 10 dólares cada. 10 dólares cada paquetito de estos, aquí lo pueden ver. Bueno chicos, y aquí estamos. Vamos a ver si aquí hay 1000 dólares o menos. Yo no lo llené en un 100%, lo llené como en un 90%. Más o menos por aquí. Casi por aquí, por esta borda de aquí alrededor. Entonces chicos, entonces aventureros, para que vean. Los ahorros de 18 años para viajar se van a ir para pagarle al tío Sam, porque al tío Sam no le puede deber. En este país solo hay dos cosas que tiene segura, ¿eh? La muerte y pagarle los impuestos. Y pagar los impuestos. En inglés se dice death and taxes. Exacto. Aquí solo tener esas dos opciones. Segura, la muerte y pagarle los impuestos al tío Sam, porque de eso no te salva. O lo paga, o lo paga. Entonces, pueden ver, miren, tuve que romperlo. Una maquinita tuve que romper el chimbo para sacarlo. Para sacar todas las monedas que tenía. Hay monedas de a dólar. Y las demás son de 25 centavos. Casi todas son de 25 centavos, pero hay unas cuantas de dólares. Para los que viven fuera de Estados Unidos, este es un dólar, miren. Este es un dólar en moneda americana. Creo que en 5 horas, si le metemos duro, vamos a empaquetar todo este dinero. Como pueden ver, tenemos varias bolsas. Lo malo que vienen mixeadas, de 25, de pennies, de 10 centavos. Anduve buscando solo de Cora, pero no tenía paquetitos solo para empaquetar Cora. Lamentablemente tuve que comprar como 11 bolsas de estas, para que hubiera espacio para meter todo eso. Así que chicos, acompáñenme a vivir esta aventura, venga, vengan, ayúdenme, vámonos. Ella solo me toma la foto. Solo le tomo la portada, que es una de las cosas más importantes para agarrar a los clientes, a los suscriptores. Así que no te quejes, no te quejes. No me quejo, pero hago mucho trabajo para montar el estudio para grabar. Claro que sí, toma tiempo. Ángulos para poner la luz, para poner las cámaras, para que uno se vea bien. Para que no vean todo el desmadre que hay aquí dentro de la casa. Hay un desmadre. Y ya saben chicos, en 12 días vamos de viaje. Eso. Un secreto. Vamos para un hermoso lugar. Hay muchos hondureños por ahí. Es una de las comunidades más grandes de hondureños. De todos los Estados Unidos. Espero que hayan muchos lugares abiertos porque solo vamos a tener 24 horas para estar ahí. Llegamos un viernes a las 11 de la noche. Y regresamos un domingo a las 5 de la mañana. Pero es así. Así son las aventuras. Así que lo reto. Viajen. Viajen. Porque esta vida solo es una. No importa lo que sea, lo que tengan que sacrificarse. ¡Azúcar! La vida es un carnaval. Exacto. Un carnaval de sorpresa. ¡Qué picado que está esto! Ni siquiera se puede levantar el cubo porque se parte. Claro. Claro que se parte. Sí, eso es. Ya saben chicos y chicas. 10% de lo que recaude de aquí, como yo estoy ayudando, le voy a cobrar eso. 10% ¿oíste? 10% O sea, si son mil, me tocan 100 dólares. Sí, pero esos 10% se van a pagar al tío San. Bueno chicos, como les estábamos contando, aquí estamos todavía empaquetando las monedas. Así que un ratito más, les vamos a seguir grabando. Y acompáñenme un ratito más. Pueden ver cómo está el tambo. Aquí hay 400 dólares ya. En monedas. Ya tenemos 400 dólares en monedas. ¿Cuánto crees que hay aquí? Más. Mucho más de 400 dólares. No pudiera ni empezar a pensar. Si ustedes tienen buen tacto. ¿Cuánto creen? Pero escríbanlo ahora, no al final del video. Tenemos 400 dólares y todavía el tambo sigue aquí. Casi con un 80%. Como unas 2 pulgadas del top. No. 5 pulgadas le han bajado más o menos. 4 pulgadas. Como 3 pulgadas y media se le han bajado al tambo. Y ya van 400 dólares en monedas. Así que escriban aquí en la caja de comentarios del video cuánto ustedes creen que faltan acá. Les mostré ahora que el tambo está como a 4 pulgadas. Teníamos 400 dólares. Ahora tenemos, miren, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dólares hay aquí. Para que ustedes vean, 700 dólares hay acá. Y todavía no se le llegamos a la mitad. Todavía el tambo está arribita de la mitad. Tenemos 700 dólares. Llevamos una tercera parte. Sí, una tercera parte. Así que comenten aquí abajo y digan cuánto ustedes creen que ya sigue habiendo adentro de ese tambo. ¿Ustedes creen que hay 700 más? ¿400 más? ¿600 más? ¿700 más? Dejen aquí abajo los comentarios. No vayan al final del video. Siguen comentando. ¿Cuánto creen que hay aquí? ¿Les digo? Dile. ¿Les digo? ¿Cuánto? Escriban, escriban, escriban. Escriban abajo. Díganme cuántos hay. Aquí hay. ¿Cuánto? Escriban abajo. No vayan al final del video. Escriban abajo. No se dan tramposos. 1010 dólares hay. Ya hay 10 dólares más de lo que hay que pagarle al tío San. Así que estos son del tío San. Me queda para comprar algo para el canal. Y el resto va para una cuenta de American Express de ahorro. Sigan comentando. Díganme cuántos creen. ¿Cuántos creen que hay aquí en el tambo este todavía de Cora? ¿200? ¿400? ¿400? ¿500 dólares? ¿150? ¿300? ¿300? Compramos 12 de estos rollitos. Pero no vienen todos con los depósitos para Cora? Snickers. Es lo que hemos comido el día de hoy. Un cafecito en la mañana. Y un sneaker para terminar ya con esto y descansar. Tenía que subir un video a YouTube pero no lo he terminado porque era más importante sacar este dinero porque hay que pagarle al tío San. Bueno chicos, como pueden ver ya hay 1.310 dólares. Vamos a esperar a ver si sale 1.700 o 1.600. Sigan escribiendo. Esto es lo que queda en moneda. Más lo que ella tiene ahí. Bueno chicos, como pudieron ver ya hay 1.500 dólares. Están los 1.000 del tío San y hay 500 dólares extra más. Y de eso, la mitad también. Ya subió el 25%. Ya está vacío el tambo. Lo que hay es esto que hay aquí. Ya un ratito más les vamos a mostrar cuánto salió. Así que escriban antes de que finalice el video para que no sean tramposos. Escriban ahí y comenten cuánto de ustedes creen que va a salir. 1.750, 1.720, 1.800. Escriban. 1.650 dólares en Cora. Así que los retos a ahorrar. Los retos a ahorrar. Hay que ahorrar chicos. Miren que ese dinero estaba ahí como... Como botado. En ese depósito de gas. Como ustedes vieron. En ese container de gas. Ahí estaba guardado ese dinero en Cora. 1.650 dólares. Increíble. 1.000 son para el tío San. Entonces a mí me quedan 650. 200 van para comprar algo para el canal. Y 350 van para una cuenta de ahorro. Aventureros. Así que aventureros. Bueno ya vieron 1.650. Los retos a que sigan viajando. Los retos a que sigan ahorrando. Ese ha sido el ahorro de toda una vida. De 18 años. Y eso es lo que ha producido. El container ese de gas. 1.650 dólares. Y ya saben. Miren. Al final sirvió el dinero. Van 1.000 para pagar los impuestos al tío San. Y el resto va a ir a una cuenta de ahorro. Así que. Los retos chicos. Suscríbanse al canal. Denle like. Dejen comentarios aquí. Y díganme que les ha parecido. Díganle cuánto. Toda esta gran aventura que hemos hecho. Y compartan este video a otras personas que les quito ahorrando. Y ya saben. Hashtag. Oye Aventuras Ahorrando. Ahorrando para viajar. Pero al final el dinero se va a llevar. Y ya saben. Bye.